pues aquí está nuevamente otro vídeo acá de la plaza divino salvador del mundo ahorita son las nueve de la noche nueve y media de la noche y si es el ambiente como pueden apreciar estar está sola la plaza ahorita vamos a iniciar este recorrido acá para que lo logren apreciar lo hemos iniciado aquí justamente desde el lado de la fuente ya como está ya poca ya nadie le viene a mostrar casi en la plaza divino salvador del mundo hasta más después cuando ya nuevamente serán las fiestas patronales de san salvador como aquí da inicio vamos a recorrer aquí en este breve vídeo cómo se encuentra la plaza de un salvador del mundo así se encuentra bien y aquí también hace poco ha centrado unos árboles de de matrimonio como casi en todo salvador bueno casi todo el salvador han estado sembrando esto ahí la moto la del motor que tiene alterado se supone que todo esto es prohibido vamos a recorrer aquí caminando la rotonda del divino salvador del mundo vean cómo se encuentra ya teníamos ratos que no veníamos a mostrarle el sabor del mundo nuevamente aquí estamos llevándoles estas imágenes y te recuerdo que si es primera vez que estás en nuestro canal y aún no te has suscrito pues te invito a que lo hagas que nos apoyes suscribiéndote desde ya muchísimas gracias por tu apoyo por su colaboración al canal conociendo el salvador 503 vea cómo está ahorita la plaza un lugar que está bien estratégico vean aquí hay gasolineras centros comerciales restaurantes como casi todo lugar público que hacen lo posible por por ponerle por hacerlo así bien estratégico vean las banquitas también iluminadas se vienen aquí estar un rato lo que sí no es recomendable venir a la hora de la de las seis cinco de la tarde porque aquí hay mucho mucho tráfico se viene a tragar mucho humo de los automovilistas ven hasta hay una gasolinera y hasta el monumento justamente donde vamos a finalizar este recorrido aprovechando que andamos aquí en la calle y andamos nuestra camarita vean y también se viene también el centro histórico de san salvador sigue sus cambios más adelante vamos no sé si primero vamos a subir este vídeo después el del el del centro de san salvador que vamos a grabar otro día pero va a estar en este mismo esta misma memoria que tenemos acá vean aquí la plaza divina en el sabor del mundo vean bien iluminada como pueden apreciar está bastante iluminada y aquí la alameda manuel enrique araujo ve ahorita el precio de la gasolina la gasolina regular está a 413 la super 439 y el dice la 3 3 3 71 para quitar de pillo para santa tecla de santa tecla san salvador centro bueno y muchas gracias a todos por su apoyo por su colaboración en el canal ahí vamos creciendo poco a poco en nuestro canal conociendo el salvador ahí estamos también implementado también ahí las transmisiones en vivo este como pudieron apreciar también este mismo este día que grabamos este vídeo hicimos también una transmisión en vivo de la aquí la plaza de un salvador del mundo aquí siempre con cuidado que este es un lugar donde hay muchos accidentes ya que los automovilistas son demasiado locos para conducir miren estos son los árboles que se tienen menos de un año ya están bien bonito bien verde citos desde su última restauración el salvador del mundo que fue el año pasado y si se fijan toda la acera tiene está iluminada y aquí está también la alameda manuel de la alameda ruswell es justamente donde da inicio aquí en la rotonda salvador del mundo y ni finalizan o inician como usted quiere decirlo el paseo general escalón la la alameda ruswell boulevard constitución todos estos finalizan acá o dan inicio todas estas calles si seguimos esta calle recta nos lleva hacia el centro histórico de san salvador si seguimos acá nos lleva hacia santa tecla santa ana y aquí el centro financiero gigante aquí había un negocio ya fue lo era una discoteca restaurante y ya fue quitado como pueden apreciar a esta vez se aprecia una persona que está trabajando ahí no sé qué va a ver más adelante aquí la zona de call center centro financiero gigante es el nombre de acá de este lugar también tenemos tomas con nuestro dron acá de este lugar hoy está apagada aquí en la ya que este edificio los aquí hay una publicidad hoy está apagada no pueden apreciar el día que estamos haciendo este vídeo y acá vean la plaza divino salvador del mundo desde esta perspectiva como se ve al fondo se ve el el milenio un plaza que actualmente con ese el edificio más alto que tiene el salvador ubicado en una zona como eres como lo es el paseo general escalón lugar también construcción que tuvimos la oportunidad de mostrársela desde que dio inicio bueno como pueden ver así es de noche el salvador del mundo ahorita son las nueve de la noche y pasadas pasados los minutos vamos a cruzarnos la calle vamos a ir al aquí se pone el árbol más grande de aquí de navidad porque era una zona bien estratégica hay muchos eventos también acá salen muchas marchas vamos a vernos la calle ahorita que ya dio el semáforo y mostrarles cómo está también esta mini plaza en honor a monseñor romero vean que también el año pasado fue intervenida ha quedado espectacularmente bonita todo esto está en la plaza divino salvador del mundo y la jardinera vean también todavía está bonito también proyectos que tuvimos la oportunidad de mostrarlo cuando estaba en ejecución y aquí los edificios del centro financiero gigante un vídeo algo breve de alrededor quizás unos 10 12 minutos lo mucho aquí la alameda ruswell la calidad del vídeo se encuentra en 2k y aquí los edificios vamos a ir acercándolos poco a poco aquí a él como se ve aquí el salvador del mundo monseñor romero y el edificio milenio plaza si te gusta este vídeo puedes regálame ese me gusta comparte los vídeos en sus redes sociales también si es primera vez que estás en nuestro canal y aún no te has suscrito pues te invito a que lo hagas desde ya muchísimas gracias por tu apoyo por tu colaboración al canal conociendo el salvador 503 recuerde que todos los días hacemos lo posible por subir un vídeo ahora que es de noche por él por el salvador del mundo vean todavía es tan bonita las jardineras algunos de vez en cuando le dan mantenimiento lo bueno que ya viene también el invierno y todo esto va a cambiar va a estar más verde citó pues por el momento vamos a continuar nuestro recorrido vamos nuevamente a cruzarnos la calle hacia hacia el lugar donde hemos iniciado nuestro vídeo porque vamos a finalizar nuestro vídeo justamente desde él desde el monumento como es de noche ya hay poco tráfico no que aquí es insoportable ahorita yo actualmente que ando conduciendo en la plataforma de uber hace poco hace como unos 20 días más o menos aquí me metí me tardé sin darle mentira desde este punto hacia el hospital de salvador alrededor de dos horas y media en puro tráfico aquí hemos subido un poco la bicicleta para que puedan apreciar un poco mejor acá la jardinera y avanzar un poco con el recorrido plaza divino salvador del mundo hay bastante todavía hay bastantes personas acá y estas piedras también le dan una mejor vista también acá y aquí el boulevard constitución nuevamente allá el edificio milenio un plaza y aquí por la hora y hasta ahora circula también bastante transporte pesado y aquí han colocado unos paneles solares vean esta es primera vez que lo veo acá y aquí el paseo general escalón y vamos a irnos por la fuente miren que bonito se mira de aquí de la fuente ahorita está por rato funciona después vuelve a funcionar la apagan así como ahorita tienen un intervalo de uno no sé cuántos minutos que funciona después la vuelven a apagar otra vez lo bueno como hay bastante hay seguridad acá no vienen los indigentes a bañarse no tienen una hay unas plazas como la que está también el la fuente luminosa y lastimosamente hay muchos indigentes llegan a usarla como como piscina a pesar que actualmente hay una ola de calor y aquí otra vez vean pero aquí huyemos del copyright porque no nos vaya a dar la música como saben la música tiene copyright entonces y también cuando funciona eso también al Salvador del Mundo le activan también las luces pero vean que bonito se mira la fuente iluminada y ha durado también aquí la música la bocina que han puesto acá miren el Salvador del Mundo también vamos a ver si aquí también le quitamos algo la música esta para que no nos afecte a la hora de hacer este video y así llegamos vean Plaza Divino Salvador del Mundo ya justamente finalizando este video esperando que sea de sagrado que si te gustó pues me regales este me gusta que comparte los videos en sus redes sociales estamos a vean las luces que iluminan la plaza El Salvador del Mundo de aquí se aprecen muy bien que van coordinadas conforme a la música más noche se supone que va a llover ahorita todavía está ahorita no está llover más noche va a llover ya estamos en invierno bueno y si gracias por ver este video suscribirte al canal si el video te gustó no olvides darle me gusta comparte los videos en sus redes sociales vamos conociendo el Salvador del Mundo 3 ahora llevándote como se encuentra la Plaza Divino Salvador del Mundo y también parte de la plaza que está allá la de Monseñor Romero bueno así como siempre les digo que será hasta el próximo video saludos y bendiciones muchísimas gracias muchísimas gracias